Y hablamos de estrés, ¿cómo hacer para llegar a fin de año saludablemente? Manejando bien el estrés, que por ahí es imposible evitarlo. Bueno, y le pedimos ayuda a una psicóloga, la licenciada Mariela Caravaggio. Mariela, bienvenida. Buenos días, Mariela. Bueno, el estrés, ¿qué hacemos? Ya pensar que llega a fin de año ya nos estresa. Sí, en realidad el estrés es una respuesta normal a situaciones o a factores ambientales, les llamamos nosotros factores estresores. Cuando esos factores exceden las posibilidades de las personas a poder tener una respuesta adecuada a ese estímulo. Es decir, cotidianamente nos encontramos con situaciones que nosotros llamamos nos estresan. Sí, presiones en el trabajo, los chicos. Claro, no siempre es el estrés, digamos, a veces la palabra estrés es utilizada de forma inadecuada. Se haría estrés cuando nos exponemos de manera recurrente a esa situación. Situaciones que nos exceden y que no podemos resolver, ¿no? O que no tenemos las herramientas internas para poder enfrentar de manera adecuada esas situaciones. Vos decías en un principio que era inevitable. Sí. Es inevitable enfrentarnos a situaciones que nos angustian o que nos provocan malestar. Pero bueno, muchas veces podemos evitar determinadas situaciones, ¿no? Determinadas situaciones laborales o, qué sé yo, evitar la compañía de personas que nos hacen daño, por ejemplo. Personas tóxicas, como se dice ahora, ¿no? Claro, como se dice ahora, tóxica. Poder poner límites a esas situaciones. Hay personas que lo pueden hacer y hay otras personas que no pueden hacerlo. Y se paga un costo por eso. Claro, el costo puede ser situaciones o trastornos o síntomas o signos emocionales y a veces físicos. Los síntomas físicos pueden ir desde el insomnio, que es lo más común, ¿no? Cuando no tenemos algo que nos preocupa. O el despertarse a la madrugada y no poder volver a dormirse, ¿no? Exactamente, no poder dormirse. Para hablar de insomnio tenemos que hablar de que por lo menos esto suceda durante tres meses. Entonces ahí sí le ponemos el nombre de insomnio, podemos diagnosticar como insomnio. Pero bueno, la imposibilidad de dormir bien, a veces síntomas físicos como dolores de cabeza, contracturas que son las más comunes, los ataques de pánico. El ataque de pánico ahora es un síntoma bastante común que se ve mucho en la clínica y que va asociado a situaciones de estrés, ¿no? Que las personas vienen y me dicen, tienen estas reacciones y no saben por qué. Cuando uno empieza a indagar, bueno, vemos que están expuestos a situaciones o a estímulos estresores. Claro. Que puede ser exceso de trabajo, que a veces no nos damos cuenta. O situaciones laborales que nos exceden y no nos damos cuenta. Situaciones conflictivas de pareja. Es decir, como todo eso junto, ¿no? Entonces, el no poder resolver o el no darnos cuenta que estamos ante esa situación, bueno, tenemos síntomas. Creo que, como vos decías al principio, es bueno el estrés en el sentido de que aparecen síntomas y nos damos cuenta de que algo nos está pasando. Claro. Es como la alerta, ¿no? Claro. La alarma. Claro. ¿Y qué hacemos para llegar con salud mental a fin de año? Bueno, la salud mental es bastante, es un término bastante amplio. Es, no todo el mundo puede manejar el estrés, por eso decía, muchas personas a veces necesitan una ayuda. Cuando no pueden poner freno a estas cosas que le pasan o a estos estímulos externos que están excediendo. Entonces necesitan una ayuda y a veces con una simple consulta basta. O un acompañamiento, ¿no? Si no, hay muchas actividades. La actividad física siempre está en el número uno para evitar el estrés. No sé si para evitarlo. Para poder manejarlo y para poder salir de estas situaciones, ¿no? Ya sabemos que la actividad física genera... Para buscar como situaciones que oxigenan. Claro, claro. Estar en compañía solo de gente que nos hace bien. Claro. Que nos sentimos bien. Es una cuestión de actitud también, me parece, ¿no? Claro. Porque los problemas siempre van a estar. Sí. Pero con una actitud positiva, para ahí cambia, ¿no? Actitud positiva, animarse, animarse a hacer lo que nos gusta. Bien. Tener estos espacios verdes, que les llamo yo, es decir, espacios que nos oxigenan, espacios que nos gustan, cosas que nos gustan hacer y que a veces no nos animamos o porque creemos que no tenemos tiempo o nos cuesta hacernos el tiempo. Y repito, esto de poner límite a esas situaciones. Bien. Nos quedamos entonces con estas últimas ideas. Bueno. Muy bien, licenciada Mariela Caravaggio. Y antes de la despedida, el lunes está presentando su libro. Sí. Un libro de su autoría. Mi primer libro, sí. El lunes a las 20.30 en el ISMI presento mi libro que es sobre la capacitación en salud mental a sacerdotes. Bien. Es un curso que yo di a sacerdotes donde se les da todas las herramientas, bueno, no todas, pero se les da algunas herramientas para identificar algunos trastornos y ellos puedan derivar. Claro. Por las consultas que reciben los sacerdotes. Sí, sí, sí. Es muy necesario para los sacerdotes esto, ¿no? Por las consultas de la gente y poder estar preparados para diferenciar. Exactamente, sí, derivar. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada en psicología, Mariela Caravaggio. Gracias a la licenciada en psicología, Mariela Caravaggio, Mariela Caravaggio, Mariela Caravaggio.